¡Y uno! ¡Campo! ¡Campo! Por mi culpa. Por tu culpa. Hola, señor Berenguer. Buenos días, padre Manolo. Ese hombre tiene una gran deuda conmigo. Ha llegado el momento de que la pague. No me gusta ver si así. Esas cartas no son necesarias. Dámelas. Cuando me entregues el dinero, el padre Manolo... ya no soy padre ni de mi propio hijo. Para cosas malas las dos juntas, pero para las buenas tú sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luis, corta. Éramos íntimos. Bueno, fue mi primer amor, pero ha cambiado mucho. No lo hubiera reconocido. Ignacio. A un niño de 10 años no se le quiere. Se le acosa. Se abusa de él. ¿Sabéis? Lo tiro la puerta abajo. Ahora que te he encontrado, no voy a dejarte. Vete haciendo la idea. Mayer. Música 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 Amén.